¡Nicole! 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 ¿Qué pasó? ¡Nicole! Mi mamá está en una fiesta del día de las madres y están bailando leones, muchachos bien guapos. ¡Ay, cállate, cállate, porque el gorila se va a despertar! ¡Se están quitando la camisa, Nicole! Sí, no digan nada, porque el gorila se va a despertar. ¡Ay, no se despierta, está bien dormido! ¡Sí, se va a despertar! ¡Se despertó bien tarde y hoy no se despierta! ¡Vamos a ver a los muchachos guapos! ¡No, porque estás diciendo que se va a despertar! ¡Se va a levantar bien enojado! ¡Vamos, vamos o qué! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, están bien altotes, bien guapos! ¡No, cuáles viejos van a ir a ver, eh! ¿A cuáles viejos? ¿Qué van a ir a ver a unos viejos bien guapos? ¡Ay, muñeco, no se ha cerrado! ¡No, no, no! ¿Qué van a ir a ver a unos viejos bien guapos, eh? ¡No! ¿Cuáles, muchachos? ¡No, no! ¿Cuáles, muchachos guapos? ¡No! ¿Cuáles, muchachos guapos? ¡Es el día de las madres! ¡Vamos a ir con mi mamá! ¡Que no! ¡Tú nos estaban quitando la camisa! ¡No! ¡No, no es cierto! ¡Es que tú estabas soñando! ¡No, sí, muchachos guapos! ¡Sí! ¡No! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¡No! ¡No, espérate! ¿Te vas a ir a ver viejos? ¡No! ¿Te vas a ir a ver viejos? ¡No! ¿Te vas a ir a ver viejos? ¡No! ¡No! ¿Cuáles, cuáles? ¡No! ¿Dónde van y entonces? ¡Vamos a ir a la tienda y mi mamá vamos a tocarnos a mi mamá del día de las madres y la vamos a acompañar! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Pues entonces yo voy con ustedes! ¡No! ¡Es que nada más es para poder a las mujeres! ¡Es solo para mujeres! ¡Pero! ¡Ya andas viendo viejos! ¡Es solo para mujeres! ¡No es cierto! Lo que pasa es que tú te la quieres llevar para que anden viendo viejos. ¡No! ¡Estaba soñando! ¡Sí, sí, sí! ¡Nada que era nada! ¡No! ¡No! ¡Me desperté! ¡Me desperté! ¡Me desperté! ¡Me desperté! ¡Dormir mis bebitos! ¿Estás por segura, no? ¡Ya dormí! ¡No, pero no voy a andar viendo viejos, eh! ¡No, no! ¡No! ¡Puros nuevos! ¡No! ¡Que vamos a ir a ver los nuevos juguetes que van a dar para Navidad! ¡Por el día de las madres! ¡Este! ¡Tagastes! ¡Ah, bueno, pues! ¡Son los juguetes de los grandes! ¡No van a andar viendo viejos, güey! ¡No! ¡Curri, pues ya vayanse! ¡Y aquí los voy a ver a ver si es algo que se va! ¡Órale, camines! ¡No, pero es que ¿para qué estás ahí? ¡A ver, quiero ver, quiero ver si es que van a ir a ver viejos! ¡No, pero no! ¡No, no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡A ver, van a ver! ¡No, vamos a ver! ¿Estás seguro que no van a andar viendo viejos? ¡No, no! ¡Aquí, aquí! ¡A ver, camines! ¡Ahí, quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡No, ir ahí! ¡Quédate, ahí, quédate! ¡No, ahí, quédate, ahí, quédate adentro! ¡Ahí, quédate, muñeco! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos a andar viendo viejos, mi amor, eh! ¡No, no pasa nada! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡No, que no, que no! ¡Vamos a andar viendo viejos, eh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Todo bien, todo bien! ¡Todo bien! ¡Vámonos, vámonos ya! ¡Vámonos! ¡Pero estamos a andar viejos, viejos, eh! ¡No! ¡Puros nuevos! ¡Ay, corre! ¡Nos va a alcanzar, vay! ¡Nos va a alcanzar, vay!